La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Mover nuestros cuerpos, danzar para Él y decirle que sólo Él es fiel, sólo Él. Mover nuestros cuerpos, danzar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amén. 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 de Sedeño. También por las intenciones de todos ustedes en esta tercera tanda de los ejercicios espirituales de nuestros hermanos sacerdotes de esta diócesis de San Cristóbal por estos frutos de estos santos retiros. La iglesia celebra hoy a Santa Águeda Virgen y Marte. Celebramos hoy la memoria de Santa Águeda de Catania en Sicilia, Virgen desposada en expresión de San Pablo con un solo varón Cristo que en la primera mitad del siglo III soportando indecibles tormentos dio testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de los humanos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, oh Señor. Perdonad nuestros pecados, oh Señor. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, oh Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos, por fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Job y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden. Recordarán todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo en Israel. Habían 800 mil hombres actos para la guerra y en Judá, 500 mil. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado a hacer el censo. Y dijo al Señor, he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta, Gad, consejero de David, y le dijo, Ve a ver a David, y le dije que yo, el Señor, le mando a decir esto. Te propongo tres castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿Qué castigo prefieres, tres años de hambre en tu territorio, tres meses de huir, persiguiendo tus, perseguido por tus enemigos, o tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que yo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió, estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y acogió la peste. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Ay, perdón. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana, hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berzabá, murieron 70 mil hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén, para descansar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo, basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná. El yebuseo, entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oro así. Soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoca y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque estés, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Canta, hermano, eleva tu voz. El mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judá y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaba desconcertado. Pero Jesús le dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos y poniéndole las manos. Y estaban extrañados de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy miércoles de la cuarta semana del Tiempo Ordinario, donde celebramos esta Eucaristía por todas las intenciones. Por los que escuchan Radio Natividad, por los que vienen aquí también a Casa de Oración y de tantas oraciones que estamos pidiendo en esta Eucaristía, estamos también recordando a nuestros hermanos difuntos, aquellas personas que partieron de este mundo a la casa del Padre Celestial. Y en esta noche muy especial, estamos recordando el eterno descanso de Ana Catalina, que si por la debilidad humana cometió algún error en su vida, Dios les perdone por los sufragios y oraciones que hacemos en esta Eucaristía. Continuamos con, en esta semana y parte de lo que va de semana, y la semana pasada, escuchando el segundo libro de Samuel. Y el personaje de este libro que ha resaltado semana pasada y esta es el Rey David. Él, el pecado de tener de avaricia, quiere saber cuántos hombres tiene a su disposición, tanto de Israel como de Judá. Y él reconoce que es un pecado grave, porque si uno está con Dios, nada le puede faltar. Reconoce el pecado y por eso viene el castigo. Recordemos de que en estos días hemos escuchado el pecado de David, como David es un pecado pequeño, recuerda, cuando la historia nos comenta que él estaba por allá en un palacio, estaba descansando de estar con los soldados allá en la guerra, ve a una mujer hermosa, primero la mira, luego cae en el pecado de impureza y luego con el pecado de domicilio, de muerte que mata a su amigo y así sucesivamente arrastra un pecado, arrastra a muchos pecados. Y por eso nosotros tenemos que parar, frenar los pecados grandes y los pecados pequeños, porque si no nos pasa como el rey David, de una cosa pequeña fue acumulando, fue cometiendo pecados más grandes hasta que se dio cuenta de que cometió varios pecados graves. Pero hoy él reconoce su falta, hoy reconoce su falta y pide perdón a Dios, Dios pide perdón a Dios, porque él dice que he pecado gravemente, pero tú Señor perdona la culpa de tu siervo porque he cometido una gran locura, el pecado de saber cuántos hombres tenía para el combate, tanto del pueblo de Israel como el pueblo de Judá. Luego tienes que cumplir algún castigo del profeta que le anuncia por parte de Dios, pero él tiene y pone la confianza en el Señor. Por eso el rey David, angustiado por el exterminio, oró al Señor. Cuando uno ya no encuentra solución en la vida, cuando uno ante el pecado y ante los problemas no encuentra hacia dónde caminar y seguir, pues hoy David oró, hizo una oración al Padre Creador diciendo, soy yo Señor el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal, qué culpa tienen ellos que son las ovejas, castígame pues a mí y a los míos. Entonces David reconoce el pecado y a veces pensamos de que la culpa la tienen los demás y eso es con la gracia de Dios y también con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda a reconocer aquellos pecados. Él reconoce, se reconoce pecador y la falta es de él, no de la comunidad, no del pueblo y por eso ora ante el Señor pidiendo perdón. Como anunciábamos hoy en el Salmo 31, perdona Señor nuestros pecados. Todos pecamos, algunos más grandes, otros más pequeños, pero hay que reconocer el pecado. Hay personas que son muy orgullosas, muy soberbios y le dicen, Padre yo no tengo pecado. Les decía que con un pecado pequeño, venial, más otro pecado venial, más otro pecado venial, si hacen pecados grandes. Y por eso es importante reconocer que soy mentiroso, que engaño a una persona, cualquier clase de pecado que a uno le parece, porque algunos dicen, Padre yo no mato ni robo. No tanto eso es el pecado, son pecados graves, pero yo también con mi soberbia, con mi orgullo o con otras clases de pecado de mentira, puedo ofender a Dios. Aunque sean pecados pequeños, pero uno tiene que examinar su vida, su conciencia y pedirle perdón a Dios. Lo anunciaba hoy el Salmo 31, perdona Señor nuestros pecados. El evangelio de hoy es el evangelista según San Marco. Y hoy vemos que Jesús fue a su tierra y uno cuando está en su propia tierra no puede hacer lo que hace en otras tierras. Porque lo señalan los amigos, los vecinos, los compañeros, hasta su misma familia, como decía hoy la palabra, que los vecinos, la misma familia, el mismo pueblo, los señalaba porque él fue al templo, al templo de la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga porque era sábado, se puso a enseñar en ese templo y lo escuchaba mucha multitud con asombro. Es decir, una persona que supuestamente no tenía nada de instrucción, empieza a hacer milagros, a predicar, a hablar bien y ellos quedaron asombrados de tantas maravillas que hace Jesús. Por eso hoy el evangelio nos dice Jesús que nadie es profeta en su propia tierra. Pero con esto no tenemos que dejar evangelizar. Algunos dirán, padre, pero a mí como usted dice o como dice el evangelio, la palabra, yo no puedo rezar el rosario en mi comunidad. Claro que sí, sean dos o tres, nos van a criticar. Mire, este señor se hizo santo y antes era borracho. Pero aquí existe el sentido de la conversión. Nosotros creemos en la conversión, personas que se transforman y que quieren seguir a Dios. No ver el pecado, sino ver la gracia y el seguimiento que le hacemos a Dios. Por eso ellos se hacían esa pregunta. ¿Dónde aprendió tantas cosas este hombre? ¿De dónde le viene esa sabiduría y esos milagros? Que este no es el carpintero, el hijo de María. Son sus hermanos, José, Judas. No viven aquí sus hermanas y estaban desconcertados. Es como decir, cuando una persona no se ha instruido en la palabra. No es teólogo, pero la persona posee el Espíritu Santo, tiene la gracia de Dios y la palabra fluye, la palabra llega. Esas son las personas que el pueblo, la comunidad donde vive Jesús o donde vivía Jesús quedaron todos desconcertados de ver tantas maravillas que hace Dios. Y por eso Jesús dice todos honran a un profeta menos en su tierra, su pariente y lo de su casa. Otro ejemplo. Uno, cuando tiene familia cerca, ¿la aprecia o no la aprecia? Uno dicen que sí, pero eso es importante. pero a veces como están al lado de uno, pues uno se olvida de darle, no le toma en cuenta, no las valora. La tengo, tengo a mi esposa ahí, tengo a mis hijos, los veo todos los días y no pasa nada. Y uno empieza a valorar más a su familia, a sus amigos, a su comunidad cuando está lejos. Ahí nos acordamos que tenemos mamá, papá, esposa, hijos, los extrañamos. Eso más o menos pasó hoy con Jesús. Y Jesús nos da la enseñanza que muchas personas lo rechazan, que no le damos el valor que Él se merece, el de Dios Todopoderoso, el de Criador, y por eso como estamos ahí no nos damos cuenta de que hay que valorar también a las personas que tenemos a nuestro lado. Es una enseñanza que hay que darle mucho valor y a veces cuando uno está lejos, los que han viajado, sabemos de que cuando estamos afuera cómo nos hace falta aquella familia, aquellos vecinos, aquellas personas que están más cercanos de nosotros. Y por eso es importante reflexionar hoy la palabra y pedirle a Dios de que nosotros estamos cerca de Él, pero que a veces lo abandonamos porque estamos ciegos, tenemos una ceguera espiritual, no la queremos quitar, pero aquí hay que abrirnos al corazón y al amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, como eres, como eres, como eres, siempre con los hijos. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Invoquemos ahora, hermanos, a nuestro Padre que está en los cielos, que por nosotros y por todos los hombres pedimos oración por la Iglesia universal. por la Santa Iglesia para que conducida por el Espíritu del Señor sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios. Roguemos al Señor por los gobernantes para que la paz y la prosperidad se fundamenten en la justicia y en la libertad. Roguemos al Señor por la juventud de nuestro tiempo insatisfecha e inquieta para que sus instituciones y esfuerzos sean tomados en serio y se procure salirles al encuentro. Roguemos al Señor por todos nosotros para que el Padre perdone nuestros pecados y nos haga crecer en la experiencia viva de su divina paternidad. Roguemos al Señor que nos pedimos Señor. Pedamos también por las oraciones que hemos pedido en este día por las intenciones del Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad por las intenciones de los que nos escuchan y por los que vienen a casa de oración Virgen María de Jerusalén roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por la paz de Venezuela de Jerusalén y del mundo entero por la conversión de los pecadores por la salud de todos los enfermos por nuestros hermanos emigrantes y por los que se encomiendan a nuestras oraciones especialmente por esta tercera tanda de ejercicios espirituales de nuestros sacerdotes de la diosis de San Cristóbal para que recojan mucho fruto roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. También por nuestros difuntos por el Padre Steve y por nuestra hermana Ana Catalina roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nada tenía que ofrecerte Dios Nada tenía que pudiese darte mi Señor Solo pensaba Solo pensaba en los pecados cometidos Solo pensaba no soy digno digno de este pan Entonces yo leí Entonces yo leí Que más que oro más que plata más que cualquier don Lo que tú quieres es mi corazón Que más que oro más que plata más que cualquier don Lo que tú quieres es mi corazón Manos abiertas pies en procesión Te ofrezco Te ofrezco el fruto del trabajo del trabajador Son mis hermanos y es mi ocasión Hecho para ti lo que nació y brota de tu amor Y mientras trabajaba así yo meditaba Que más que oro más que plata más que cualquier don Lo que tú quieres es mi corazón Que más que oro más que plata más que cualquier don Lo que tú quieres es mi corazón Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta señores estos dores que te presentamos en señal de su misión a ti y conviértalos en sacramento de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Levantemos el corazón Con su espíritu Con su espíritu Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Cuya muerte celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo venimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yo te amo, yo te amo, te llevo grabado en la palma de mi mano. Yo te amo, yo te amo, soy tu Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven y de Ana Catalina, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es tu fe, Señor, y tu salida de la gloria, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos amor y paz, Danos serenidad, Danos felicidad. Hermanos, Este es Cristo, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrás separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo con tu resurrección. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua al costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndame, en la hora de la muerte llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por los frutos de los ejercicios espirituales de la diócesis de San Cristóbal. Dios te salve María, que hayas de gracia en los señores contigo, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir, nos ayude Señor, a vivir más profundamente en nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad, yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y le hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina y está en flor. Con el corazón en fiesta cantaré, Ave María. Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad de la Santa María. Gracias por ver el video.